Vigilados por el enemigo. En las últimas horas, el CTI desarticuló una banda criminal conformada por los que vigilaban. Vigilantes de los conjuntos residenciales que se dedicaban no a prevenir los robos, sino a robar a los residentes en Bogotá. Cuatro personas fueron capturadas en el operativo. ¡Ay, Dios! Estos cuatro hombres capturados hacían parte de la banda criminal llamada Los Seguros. Su modus operandi era ingresar a empresas de vigilancia de conjuntos residenciales y posterior a laburar varios meses en la compañía y ganarse la confianza de los residentes, aprovechaban su rol de guardia de seguridad y hurtaban a los propietarios y arrendatarios de estas viviendas. Estos sujetos, para facilitar el accionar delictivo, cortaban el servicio eléctrico, inhabilitaban las cámaras de seguridad y en muchos casos se daban a sus compañeros para que quedaran inconscientes y no se dieran cuenta de sus fechorías. Ingresaban, lograban ingresar a trabajar a diferentes empresas de seguridad y una vez allí identificaban esos apartamentos o casas que estuvieran desocupados por largos periodos de tiempo y aprovechaban para ingresar a ellos sin violentar alguna la seguridad o la puerta de ingreso, sino simplemente con llaves magnéticas y se hurtaban objetos de fácil comercialización como joyas, dinero o relojes de alta gama. En nueve meses de investigación, la fiscalía recibió 15 denuncias de personas que fueron víctimas de esta banda delincuencial en las localidades de Chapinero, Usaquén y en el municipio de La Calera. Se logran incautar armas de fuego, 34 millones de pesos, chaquetas con identificación de diversas empresas de seguridad y algunos relojes de alta gama. Hagamos la aclaración que las empresas están ajenas a estos presuntos delincuentes. Importante aclarar que según los elementos materiales probatorios recolectados, las empresas no tienen nada que ver en estos hechos delictivos, las personas simplemente lograban o ingresaban a trabajar allí y lo utilizaban para cometer estos hurtos. Las cuatro personas fueron enviadas con medida preventiva a un centro penitenciario. En lo corrido de este año, la Fiscalía General en Bogotá ha desarticulado 10 bandas criminales dedicadas al hurto en residencias, logrando la captura de 48 personas.